Por favor, me despejen aquí, a ese segundo lado, por favor, esto que te van a pasar con él. En el cine, como el señor Saca. Háganse el lado, por favor. ¿Satisfecho, señor Saca, con la resolución? Permiso, permiso, señores, el licenciado Machado le va a dar declaraciones. ¿Usted se sienta asisfecho con la resolución de los dos años? Permiso, permiso, la vamos concesionar. ¿Ajuntos, señor? ¿Ajuntos, señor, señor? En la media pena la cumple el otro año, y las dos terceras partes, según dijeron, la cumpliría en el 2023. 2023, va. Entonces, a partir del otro año, ¿ustedes van a poder pedir la libertad condicional? Pues esos son temas que vamos a analizar, porque como la presión política, la presión de los medios, las presiones electorales, tienen incidencia en las resoluciones, creo que eso va a ser un tema de evaluarlo. Pero sí, ¿eh? Cualquier penado, cualquier pedido de libertad, tiene derecho a media pena y a dos terceras partes. Cualquiera. O sea, que a partir del otro año, ¿ustedes ya pueden pedir eso? Pues, ya él estaría habilitado, porque ya hubiera cumplido media pena. Gracias, Juan. Gracias, Juan.